Jesús dice que la unión entre un hombre y una mujer en la tierra va ligada a lo que Dios une. La pregunta sería, ¿todos los que fueron a un matrimonio civil cuentan con la unión divina? ¿Son todos los matrimonios cristianos el resultado de que Dios los haya unido? Si le preguntan a los casados, la gran mayoría te va a responder que no. Y mucha de la gente que se ha casado dentro de la iglesia, se ha casado para cumplir con el reglamento y la norma de fe. De que las relaciones sexuales no se pueden hacer antes de ese matrimonio. La virginidad y llegar casto al matrimonio es una opción. Yo lo veo como una opción. No es una imposición, sino una opción. O sea, que si se puede, es lo que tú quieres decir, Esther, que si se puede tener relación sexual. Ella dice que es una opción. Es una opción. La habilidad de decidir es lo que tú quieres decir. Yo lo que estoy diciendo es que la libertad que Dios a mí me ha dado, yo puedo escoger si sí hacerlo o no hacerlo. Porque es una opción. Pero para eso, yo me guío prácticamente del Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre las relaciones sexuales prematrimoniales entre los cristianos. ¿Puede un cristiano tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Si yo no, se lo dije aquí en vivo. Porque la única forma que los temas se traten aquí es que se los suelte a sí mismo en vivo. Y vaya tirando su... Y a quemarropa. Sí, porque entonces se van a venir a orar una vuelta. Vamos al asunto. ¿Estoy esto serio? A mí no me van a tomar como chivas espiatorias. El tema nadie lo quiere tocar. No, pero está básico. ¿En serio? ¿Está en serio? ¿Con el niño van a pelearlo como siempre? No, mira. Las relaciones sexuales... ¿Se van a amar? Wow. Oigan, con el niño aprenderemos hoy. ¿Cómo darse un discurso de lo que no se practicó? Compartan, compartan. ¿Cómo vamos a estropear? ¿Cómo darse un discurso de lo que no se practicó? Es que es fresco este tío. Es niño en nombre de Dios, ni yo no entiendo. No, y es verdad lo que está pasando. Es niño en nombre de Dios. Sí, gracias, señor. Estamos mejorando cada día más. No somos perfectos, pero vamos evaluándonos cada día. Vamos en el camino de la... Evaluándonos. Y con respecto al tema, niño. Respecto al tema, la sexualidad antes de tener relaciones. Sí, claro. ¿Tú lo entendiste, hija? ¿Tú lo entendiste, hija? ¿Tú lo tengo yo a usted? Dijo, claro. Yo no entendía lo que yo dije. No. La sexualidad antes de tener relaciones. ¿Cómo así? Si queremos saber tu sentir. No, es que no tiene sentido lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo así? La sexualidad antes de tener relaciones. ¿Cómo es eso? No, 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 no. No, usted dijo que... Hace el matrimonio, eh. Respecto al tema, niño, que dijo el maestro. No, respecto al tema, hoy en día subemos... Eso se ve a diario porque como seres humanos que somos y muchas jóvenes que también están en desarrollo de aprendizaje, quieren probar antes de entrar a la relación. Y hoy en día las cosas cambiaron. Ahora se prueba y después se casan. Se puede. La pregunta es que si se puede, dice el maestro. Ah, ok. Dame la pregunta. Dame la pregunta, maestro. No se puede. Pero tú, tú pudiste o no pudiste? Yo nunca fui. Yo fui cristiano grande ya. Ah, ok. O sea que tú sí antes. Yo soy... Adiós. Yo he dicho, adiós. Son cinco muchachos. Vení acá, claro. Pero yo... Yo llegué a Cristiano. Yo soy cristiano aquí ahora, pues. Reciente. Seis años. ¿Se puede resarcir el daño, maestro, no? De haber estado antes y no después. Hay que montar la ley de que hay parte de la materia. Ok, Lene. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que piensas? ¿Es lo que está con Lene? ¿Es la idea o no tú? Señor, vamos a aprender hoy de alguien con una vasta experiencia en esta práctica. Vamos, Lene. No se debe a su pecado. Usted tiene que esperar a casarse para usted poder tener relaciones sexuales con su esposo. Es como nos manda la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Sí se puede, pero no se debe. ¿Cómo va a ser? Claro, porque al final del día tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no se debe. ¿Me entiendes? Es decir, si usted lo hace, usted sabe que usted está en fornicación. No es un misterio. La Biblia manda y habla claramente respecto a eso. Que se han dado casos donde las personas pues se han estrellado antes de ponerse la esposa. Ya esos son otros casos. Que se han dado casos. ¿Me entiendes? Claro. ¿Será que se dan casos del 90% en las iglesias? No, tampoco. ¿Cómo que no está así? Porque hay mujeres que se guardan, hay mujeres todavía que... Estel dijo y el certificó que una persona que estaba conociendo podía estar como las que ella guardaba. Las que ella se guardaba. Yo no te he guardado, Estel, hasta hoy. Pero Estel no la conoció a nadie. Estel no tiene novio. ¿Es como así? Por lo mismo tal. Mi vida privada yo no la voy a soltar en el panel. Es lo que estamos hablando. No, no lo estamos hablando. Si ustedes quieren soltar su vida privada en el panel lo pueden hacer. Yo no la voy a soltar en mi vida privada en el panel. Sí, pero no. Ok, ok, ok. Mira, mira, mira. Se ativó el leite de verdad. Dejame acotar. Salimos de la pantalla. Me está gustando. Aquí en este panel siempre hay una bendecida, yoñerita. No, no es eso. Y nosotros tenemos que dejar eso porque aquí nosotros estamos delante de un público y la gente quiere saber las cosas como son. Cuando le hago la pregunta a Estel no es una forma de faltarle respeto o en forma de irrespeto. Sino la pregunta. Déjame terminar de expresarme. Déjame terminar de expresarme. No va con el tema la pregunta. Déjame terminar de expresarme. Claro que va con el tema. No, porque está diciendo que Estel tiene relaciones con alguien antes de matrimonio. No, no, no. Yo nunca mencioné la palabra relación. Por este tema de ahora. Creo que estamos... Déjame terminar de... Vamos a darnos otro turno, por ejemplo. Ahora tiene la palabra Leine. Que él exponga su punto completo. Vamos a tratar de hoy. Vamos a hacer un ensayo. Vamos a tratar de hoy ser un programa ético. Tu punto completo sin ningún tipo de interrupción y nos vamos a ir rotando. El maestro, usted nos va dando la palabra según usted entienda. Exactamente. Mira, yo le dije... Le hice la pregunta a Estel respeto a lo que dijo el niño. El niño dijo que el 90% hoy de los cristianos no se guardan, no lo hacen. Queriendo decir como que... Si Dios dice el 90% y Dios se congrega en una iglesia. O sea, eso es delicado. Él está diciendo que de donde se congrega el 90% de ustedes de los que son de CDR que son fornicarios. Dios está hablando de afuera, de afuera. Entonces, por eso yo, como Estel, es una persona que... ¿Usted confirma eso? Ah, pues yo estoy hablando de todo lo que ella habló aquí de CDR. ¿Por qué tú de Quintana? No, yo estoy hablando aquí de todo lo que hablamos de todo el mundo. Exactamente. Tú tienes que saber lo que tú vas a decir. Tú no puedes decir en televisión nacional que el 90% de los cristianos no se guardan. Eso me sale decirlo a mí que yo he andado, por ejemplo, que uno ya está... Que yo conozco un montón de denominaciones, pero el texto no es eso. Hoy tenemos un reto. Vamos a hacer un programa estético bacano. Da tu punto completo. Con mucho respeto. Con mucho respeto. Hoy no nos... Maestro, usted sea el moderador. Y denos la palabra a quien nos la corresponde. Hoy me voy a aportar como un panelista de radio profesional. Exacto. Entonces, nosotros somos... Nosotros somos... ¿Cómo se dice esta palabra? Panelistas. No, pero se dice otra... Figura pública. Claro. Porque nosotros no tenemos vida privada. Eso es de que... De que hay vida privada. ¿Estético o ético? Un programa estético. Entonces, referente a eso fue que le hice la pregunta a Estel, pero discúlpeme si se ofendió. No, entiendo. Yo no me he ofendido. Ay, no. Yo no me he ofendido. No quiero crear controversia. Yo no me he ofendido. Está como vibrando en una energía de paz. Bro, no de explicación de lo que tú dijiste y alma tu concepto. Olvídate de eso. Ya que tú piensas de eso. Esa es lo que tú piensas. Mira, verdaderamente. Tú hemos dado a tu punto. Tú eres un mundo diferente aquí. Yo no dije que me ofendía. A mí no me ofende nada de eso. Ahora, lo que yo sí digo que mi vida privada yo prefiero no compartirla en el panel. Te respetan. Y ya. Ahora sí. Comienza tu punto. No hay problema. Eh, como volvía. Y mencionaba. Sí, tú también. No te concentres. Como le decía, hoy en día, ¿me entiendes? Han pasado casos donde ha sucedido para nadie es un misterio que incluso hay mujeres que han salido embarazadas y todo antes del matrimonio dentro de la iglesia. Es algo general. Es algo que tú no vas a tener un control 100%. Salud. Porque en la iglesia vienen miles de personas. Y debemos de saber y debemos tener claro que la iglesia es un hospital. O sea, tú vienes a la iglesia y cuando tú vienes a la iglesia es para tú tratar de ser una mejor persona. Hay gente que decide entregarle su vida a Dios y tiene su esposo, tiene su esposa o tiene su marido y su mujer como se dice dominicanamente hablando y todavía no han ido a casa a ser legalmente. Entonces, que lleguen a la iglesia y decidan entregarle su vida a Dios como el niño en el caso de él que llegó siendo una persona ya adulta con hijos, tú no puedes venir a decirle a esa persona o tú no puedes tener relación sexual con tu pareja porque todavía ustedes no se han casado. ¿Me entiende? Entonces, yo creo que debe de haber un orden y esa persona simplemente lo que tienen es que arreglar su vida, hacer las cosas que tienen que hacer conforme conforme está escrito en la escritura lo que nos manda la palabra y hacerlo. Ahora, si usted como adulto decide hacer eso, usted sabe que usted va a tener sus consecuencias a la larga o a la corta porque la Biblia habla claramente en el libro de Gálatas de que Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre siempre eso se garama. ¿Me entiende? Entonces, de una manera u otra, tú vas a cosechar algo de lo que tú estás sembrando. ¿Me entiende? Ahora, si usted se guarda y hace la cosa correcta como usted tiene que hacerla, pues, entonces, ya ahí esa bendición es suya. Ese es mi punto. ¿Por qué digo yo que no se están guardando muchas personas? Cuando ya tú vienes con una actividad activo en eso y que ya has probado eso, ¿no es? Una actividad sexual. Una actividad sexual, ok. El conocimiento de esa pareja que se están conociendo, ya están tan pegados que llegan ya a la tentación porque nosotros no somos tan fuertes para poder dominar eso y más cuando tú estás conociendo a alguien que a ti te gusta y te agrada y quiere que no El cuerpo grita más alto. Claro, y quiere implorar dentro de esas flores. Explorar. Claro. Entonces, si se guardaran, se guardara uno en su casa y el otro en la casa. Y no pecan aunque sea mentalmente con eso. que pecan mentalmente pero no así contacto porque van a querer contactarte siempre. O que sea un lugar donde puede ir a su familia pero que siempre haga alguien ahí. Por ejemplo, vamos a ponerlo así como bien rajatabla. esas restricciones que ya no se están cumpliendo porque ya el tiempo está muy liberar en esas cosas donde ya no se creen que ellos pueden solo y que tienen un dominio propio de sí mismos y yo pienso que mucha gente que se están conociendo ahora como novio y como querernos formar una relación no todos se están guardando. No puedo decir 90% porque yo no sé de número pero son muchos que no se están guardando. Son muchos que no se están guardando. No, yo no sé yo no creo de la vida de la iglesia yo no me llevo de nadie pues me pueden hacer lo que quieran y whatever you are. Oh, oh, niño. Inglés y todo. Estoy de acuerdo con usted. Yo no soy pastor y en la vida de la iglesia cada cual haga con lo que su quiera. El pastor tampoco puede llevarle la vida a todo el mundo. Además, caras vemos, corazones y no sabemos. Siga dando la palabra sin rotativo para que todo el mundo dé su concepto. No, lo que tenemos que fluir. Tampoco podemos ser monólogo, mega. Graba tu cosa. por favor. Yo pensaba grabar también. Yo pensaba grabarme también. Esa es la dinámica. Yo estaba puntitito de grabarme porque yo iba a soltar algo. Esa es la dinámica. No sabía. Májate, después yo le segundo. Ya yo comencé a grabar. ¿Tiene algo? Bárbaro. Lo que yo he planteado desde hace muchos años es que la iglesia pongamos fin a la disociación que hay. No es que profesamos la fe que vivimos. El cristiano en su mayoría profesa algo como convicción. Ahora, en la realidad eso que él profesa no se cumple ni se aplica. Como Jesús dijo a los fariseos hacen mandamientos para que otro lo guarde y ellos no lo guardan. el tema del sexo prematrimonial en estos días estaba muy de moda el tema porque un periodista en una entrevista estaba diciendo que la peor desgracia que le hicieron en una religión fue hacer lo que se case para luego probar el fruto de la vida. Es interesante para poder entender este tema irnos a los orígenes del matrimonio. La iglesia era un estamento que regulaba las sociedades con el poder que ejercía sobre la gente. Entonces, los matrimonios la única institución que lo ejecutaba era la iglesia. O sea, que el matrimonio tuvo un origen religioso. El matrimonio civil surge cuando ya el Estado le quiere quitar dominio a la religión sobre el gobierno. La separación en la edad media entre el Estado y la iglesia dio como origen al matrimonio civil. En otras palabras, todo lo que existió antes de ahí, todo lo que estuvieron unidos, a menos que haya sido por la iglesia, estuvieron en fornicación basado en la teología nueva, nuestra, ahora, actual. Si vamos al consejo de la Biblia nos daremos cuenta que todos los personajes de la Biblia, ninguno ejercieron el matrimonio civil como hoy se ejerce porque ese concepto no existía, solamente existía el matrimonio religioso. Amén. Bien. O sea, ¿qué es el matrimonio en sí? Es un acto de unión entre dos personas libres que deciden unir sus vidas con un propósito. El matrimonio civil surge en la edad media. Entonces, la pregunta sería, si es pecado las relaciones sexuales antes del matrimonio civil, ¿qué pasó con toda esa gente que no participó del matrimonio civil? Y no hizo vidas religiosas tampoco. ¿Qué dice la Biblia del matrimonio? Por ejemplo, Jesús dice, haciendo alusión al libro de Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se tendrá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Lo que Dios unió mete un matiz interesante porque da a entender que hay algo en la tierra que es una lesión humana y hay algo en el cielo que es una predestinación divina. ¿Qué pasa con eso? Si esos matrimonios que hoy están unidos no cuentan con la aprobación divina y esas personas luego disuelven ese matrimonio que Dios no aprobó, eso no es un divorcio. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, el pueblo de Israel en los tiempos de Edra se empezó a casar con otras naciones, se mezclaron. Cuando encuentran el libro de la ley Edra decide que esas mujeres sean dejadas y se separen del pueblo. Ya habían tenido relaciones sexuales, ya habían hijos, sin embargo, Dios no detuvo ese asunto. Nosotros podemos venir aquí desde la forma disociada y decirle a ustedes que tener relaciones sexuales antes del matrimonio es un acto pecaminoso. Podemos continuar en esa misma ola y seguir el autoengaño. Ahora, nosotros los que estamos dentro de la fe sabemos que eso no se practica dentro de la fe, sino que dentro de la iglesia, al igual que afuera, hay personas que deciden no tener sexo y no lo tienen y hay otros que deciden llevar su relación a otro plano y si lo tienen. Como es afuera, es adentro. Ahora, nosotros cuando cogemos el discurso nuestro y lo ponemos en la puerta de la iglesia, no se puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ya el que está afuera nos vea a nosotros como personas un poco atrasadas. Ahora van a venir un grupo de ustedes a decir, pero es fornicación. Estudie la palabra por ley. Estudie el concepto de fornicación en griego. O sea, que la Biblia aprueba es la sexualidad. Aprueba la Biblia que las personas tengan sexo con todo el mundo. Aprueba la Biblia que nosotros seamos personas incoherentes con la fe que vivimos. Entonces, es bien interesante que si vamos a tratar este tema de la bandera de la hipocresía, entonces ustedes nos van a aprender. porque vamos a venir nosotros aquí a decirle la misma basura doctrinal que ya ustedes saben. Con referencia a lo que estás hablando, prácticamente para allá iba con el punto mío. Déjame mientras tanto ver si grabo mi corte. Me llamaron porque siempre aparece un hijo de Satán. Mira qué pasa. Anteriormente a la mujer se le se le decía que tenía que llegar casta al matrimonio, que tenía que llegar virgen al matrimonio. Se le decía anteriormente a la mujer que tenía que llegar casta al matrimonio, que tenía que llegar pura, por así decirlo, al matrimonio. Y de hecho, nosotros estamos hablando desde la edad que la mujer podía menstruar. Si la niña, si la muchacha llegaba a los nueve o a los doce, ya estaba apta para poder casarse. Pero entonces, esa castidad tenía que llegar casta porque en los tiempos de antes la mujer se veía como un valor adquisitivo. Era una posesión. De hecho, si ustedes estudian la historia del Corán y la historia del Islam, se van a dar cuenta que una de las razones por la cual Mohammed le puso velo a las mujeres y le tapaba por completo era porque para que la mujer no pueda ser utilizada como una forma de hacer dinero. Como, oh, tú me debes algo, pues yo te voy a pagar. Exactamente, yo te voy a pagar con una mujer. Entonces, se forzaba bastante mucho que la mujer llegara a casta. Al matrimonio anteriormente en la Biblia, si usted puede ver, se utilizaba mucho lo que era la jupá. Usted dejaba a su padre y a su madre, el hombre construía una jupá y se hacía una ceremonia donde públicamente se hacía acto de que esa persona estaba con esa persona sin necesidad, obviamente, de lo que eran los papeles legales como en los tiempos medievales más adelante se empezaron a implementar. Ahora, de ahí a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, la virginidad y llegar casto al matrimonio es una opción. Yo lo veo como una opción. No es una imposición, sino una opción. Llegar casto al matrimonio siento que brinda cierta exclusividad con tu pareja número uno y número dos que siento también que es muy bonito es el cuidado. Hay que tener en cuenta que a veces cuando una persona es un poco premiscua en lo que son las relaciones sexuales pueden llegar lo que son las enfermedades venerias y esas son cosas que se tienen también que hablar dentro de las iglesias. El sostener relaciones sexuales antes del matrimonio sin una protección básicamente y aún a veces hasta con protección porque hay enfermedades venerias que hasta con protección pueden llegarte pues te salva de esa clase de cosas. Hay mucho de grado con referencia a lo que es la fornicación. De hecho, mirar a una persona con deseo ya eso es fornicación. O sea, busca el origen en la etimología de la palabra. Exactamente, si quieres puedes buscarlo ahora. Busca el origen de la etimología de lo que es fornicación y te vas a dar cuenta que muchas cosas que nosotros practicamos actualmente aún siendo nosotros cristianos sin necesidad de sostener relaciones sexuales cuentan como fornicación. Está bien, pero ya ese es otro punto. La pregunta aquí que el maestro hizo pues que si se puede tener relaciones antes del matrimonio sí o no. Yo lo que estoy diciendo es que es una opción. Ok, yo sé que es una opción porque tú puedes tomar la decisión. La decisión es personal. Discúlpeme, maestro. ¿Usted que yo diga si sí o no? No, no, no. De lado de ella es una opción. Porque ella te dijo ya prácticamente que no es tu caso. No, con lo que ella dijo yo deduzco. Discúlpeme, maestro. Yo me quiero librar como panelista. Como panelista. Usted también piensa lo mismo desde un punto de vista. Como panelista. Esos son sus puntos tan conectados. Mira, mira, mira. Se respeta. Ahorita cuando yo estuve poniendo mi punto yo dije que sí se puede pero no se debe. Ese es tu punto. Ese fue mi punto. Porque cuando yo digo que sí se puede pero no se debe déjame terminar de expresar. ¿Por qué ustedes son así tan violentos? Referente. Leiner tiene que imponer sus criterios en este programa y llevar a línea de pensamiento él. Blanca tiene la mano cansada de levantarla y Leiner no hable de ahí. No, porque. Ustedes sepan allá lo que está pasando aquí atrás. Leiner impone sus criterios. Continuamos con Leiner. No, porque lo que pasa es que hay que hablar claro. Ah, ¿por qué? Usted está haciendo una pregunta clara. La pregunta que usted está haciendo es si se puede o si no se puede. Ya usted dijo que si se puede pero que es opcional. No. Leiner, yo entiendo tu concepto. Ah, ¿por qué hay que estén bien a lo que usted quiere decir? No, no, no. Yo entiendo tu concepto. Pero con mucho respeto por ejemplo el maestro yo lo comprendo muy bien pero yo creo que también si el maestro ya tiene su punto bien claro Ester, con mucho respeto con mucha admiración ellos adelantaron su punto así como tú plantaste el tuyo yo creo que el niño plantó su punto. Vamos a faltar un chin. Estamos explorando ahora bien, mira Usted no quiere que yo hable que yo hable buscaste buscaste el significado de lo que es la fornicación incluso y le voy a decir más hay gente casada fornicando o sea ¿de qué me están hablando a mí del tema de la fornicación? Enemiga de lo casado No, 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 no pero ¿qué fue lo que te hicieron? etimológicamente hablando la fornicación tiene que ver con la infidelidad fuera de lo que se supone que haya que ver una fidelidad o una lealtad dentro de una relación ¿sí o no? Ester ¿me secundas o no me secundas? Hay más definición porque yo pienso que el tema sexual va más allá de la parte doctrinal ir a la cama es una experiencia religiosa ahora bien nosotros no hemos no hemos conectado con que ir a la cama con una persona por ejemplo desconocida con una persona porque la admiro con una persona que no tengo ningún compromiso sentimental una responsabilidad sentimental ¿qué voy a tener con esta persona? porque estamos vendiendo el tema como que oh sí chévere tengo que casarme antes del matrimonio pero y los que no se casan ¿qué le vamos a medir el valor de la persona porque él no ha tenido antes? debe de hacerlo debe de hacerlo porque entonces por ejemplo por ejemplo si yo no hubiera tomado la decisión de casarme y a mí me da con coger y empezar a explorar media CDR o acabar con todas las jóvenes de la iglesia pero y que te determinaste que casado no lo hagas no ok pero es que no estamos es que no estamos hablando de que si tú lo haces o no lo haces estamos hablando de que si se debe que el matrimonio este es el punto que tenemos que tener claro discúlpeme Blanco el punto que tenemos que tener claro yo soy libre albedrío yo hago lo que me dé mi bendecida gana con todo el respeto ¿me entiendes? entonces ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir eso? como yo hago lo que me da mi bendecida gana yo puedo hacer lo que yo quiera nadie está diciendo que si tú no lo nadie está diciendo que tú no lo puedes hacer estamos hablando de que si se debe o no se debe porque de hacer cualquiera hace ahora mismo yo puedo salir por ahí si me da la gana con todo el respeto de enamorar a la esposa de Joseph que está ahí voy ahí a enamorar a la esposa de Joseph pero que yo vaya a enamorar a la esposa de Joseph no significa que está bien que yo enamore a la esposa de Joseph por favor el matrimonio no te va a bloquear lo que tu mente grita el matrimonio te va a bloquear las cosas mal hechas si tu corazón está conectado de verdad a ese estándar si no lastimosamente te puede casar no hoy mañana tres, cuatro veces y como quieras no vas a lograr hacerlo porque es un trabajo que va relacionado a que tu eres fiel porque amas a esa persona pero no porque estás casado ese no es el propósito del tema yo sé que no es el propósito ustedes están llevando el tema a donde nos va no tienen fidelidad ni nada de eso el tema es el tema fue de un cristiano tener relaciones sexuales antes de casar pero hay muchos cristianos que lo están haciendo vengo ahora exacto voy a ir a un rato ven, ven porque mira yo entiendo que no porque es como dice Esther que hay muchas yo entiendo también lo que dice usted también porque hay enfermedad venerea que se pegan antes de eso son entre las relaciones sexuales de miembro a miembro y también se ve horroroso de que una mujer conociendo a otro hombre salga embarazada y al final no se casen después porque se están conociendo y después va y embarace otro y después lo que pasa es lo que pasa es que el matrimonio déjame grabar mi captura lo que pasa es este episodio lo vamos a subir hoy te vamos a avisar cuando termine el episodio que te pueden quitar tener sexo antes de casarse dale lo que pasa es que el matrimonio nace para proteger lo que es los derechos entre las parejas por ejemplo si una persona está viviendo básicamente en unión libre cuando hay que tomar una decisión de vida o muerte la pareja no puede tomar esa decisión porque no es legalmente reconocido ante la sociedad si hay un trámite por ejemplo de heredad de herencia algo legal pues latimosamente pues no ser su pareja ante la sociedad pues entonces no se le da ese respeto un hijo fuera de un matrimonio es conocido como un hijo bastardo y a los hijos bastardos no se le dan heredad es muy difícil pelear ante el sistema de derechos cuando no hay papeles de por medio que adjudiquen que ese matrimonio es válido y que ese hijo nació bajo el compromiso de un matrimonio legal entonces la gente puede tener yo estoy de acuerdo contigo déjeme plantear más o menos mis puntos ok está bien perdón yo estoy de acuerdo contigo te digo que planteé te conocemos Jessy te conocemos ey dicen ahí este pecado olvides hacer lío hay que darle como el mandario oye oye que le quiera que venga Jessy que Jessy no ha hablado gracias a Dios Jessy está a punto de explotar no no te dije que quiero porque es un tema muy delicado y tengo muchos conceptos mira por ejemplo que fue lo que dijeron que yo que no floye Jessy floye se puede fornicar se puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio claro que se puede se debería ya eso es lo que nosotros tenemos que cuestionar eso quedaría en lo que significa la palabra fornicación vamos a ver que dice la palabra acerca del mismo texto dice la palabra en el libro de Gálatas en un capítulo 5 a la altura del verso 19 y 20 y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría un montón de cosas más que ahí le di el verso para que lo lee y abajo dice como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos dado a entender de que estas son obras de la carne ahora bien el apóstol Pablo dijo todo me es lícito mas no todo me conviene nosotros tenemos que entender un concepto muy importante en la actualidad hay un concepto acerca de lo que dice Esther y lo que dice el maestro que se respeta mucho su punto pero cuando tú tienes la habilidad de poder decidir la mayoría de veces el maestro lo dijo en su alocución que respeto bastante él dijo probar tener la bendición en poca palabra tener relaciones sexuales antes de me da entender por ejemplo de que yo puedo casarme y yo creo que ese es el peor error que puede cometer una persona porque todo el que fornica tomando en cuenta de que para casarse primero tiene que tener una satisfacción sexual olvida de que las relaciones sexuales se pueden construir mediante la comunicación mediante los hábitos me gusta esto me gusta aquello el sexo literalmente Dios lo creó para que nosotros seamos bendecidos para que lo disfrutemos pero bajo un orden ahora bien de que como dice el maestro nosotros y una gran mayoría no lo practica gloria a Dios por lo que no lo practiquen pero que no lo practiquen no significa que está bien y cuando hablamos de estadística las estadísticas tendríamos nosotros que medir si la mayoría pornica antes de o no nosotros no tenemos número para eso ahora bien aún sea mayoritario según los estándares de la palabra nosotros tenemos que entender de que no es así yo creo que todo aquel que fornica antes del matrimonio para probar si verdaderamente el sexo le gustó se está casando por algo que verdaderamente es muy importante en el matrimonio pero es importante pero no muy importante ¿sabes qué es importante en el matrimonio? un montón de cosas que nosotros no tomamos como prioridad por darle mente al sexo mi gente por más duro que usted sea en la práctica del sexo póngale que usted dure una hora dos horas me morí en el sexo perfecto pero el día tiene 24 horas y por muchas ocasiones fornicar solamente por una cosa nos hace olvidar o descartar otras cosas que son prioridades como por ejemplo hombres maltratadores hombres narcisistas y viceversa mujeres manipuladoras mujeres tóxicas que nosotros la pasamos a un lado simple y llanamente porque tienen un buen trasero porque tienen unos buenos senos porque sexualmente me satisface pero cuando entramos en una casa al nosotros no priorizar cosas que son fundamentales nosotros literalmente fracasamos por eso tenemos tantos matrimonios fracasados en el evangelio ¿por qué? no es por el acto de la fornicación es porque solamente priorizan el sexo y luego que se va el sexo se encuentran con una persona que está totalmente desconectada a lo que son ellos en esencia ¿y sabe por qué viene eso? simple y llanamente por yo tener la opción yo creo que si yo tuviera la opción obviamente tengo ese libre albedrío yo hubiese tomado decisiones en mi vida que yo las quiero hacer yo quiero tener cinco mujeres pero esa obligación yo quiero decir esa obligación casándote es importante se hizo una encuesta por gracias a Dios que hablaste de las estadísticas se hizo una encuesta en todas las iglesias de los Estados Unidos o en la gran mayoría de las iglesias estadounidenses aquí en los Estados Unidos y decretaron que entre los cristianos 57% de los adultos estadounidenses creen que el sexo prematimonial en una relación comprometida es aceptable y a veces o siempre o sea que un 57% de cristianos que están en una relación estable han practicado el sexo ¿quién hizo la encuesta? lo que pasa es te la voy a pasar no, no, pero que ¿quién la hizo? la voy a pasar hay algo aquí explícate algo porque estamos debiándonos del tema la pregunta es ¿puede un cristiano tener relaciones sexuales antes del matrimonio no se vayan para la tarrente de que hay matrimonio que hay golpes que hay pedra que hay pata voladora que hay tabib y que igual que en ese discurso vamos a aterrizar aquí al plan vamos a aterrizar ¿puede un cristiano ejercer el acto sexual antes de casarse? es el matrimonio civil el real matrimonio que Dios instituyó entonces vamos a aterrizar en el tema es que someterse a la ley de renales maestro es que someterse a la ley de renales no existía el matrimonio anterior no había papeles no había matrimonio civil ahora lo tenemos ahora tenemos actualidad ahora nosotros podemos hacerlo antes no estaba usted lo dijo en su elocución no existía ahora existe bueno pues entonces nosotros nos sometemos a eso da sed claro y respecto a lo que dijo este según la estadística y lo que piensan los cristianos quizás tú tengas un punto muy importante en lo que piensen los cristianos pero una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que nos mande la palabra porque nosotros podemos ser sabios ahora yo pregunto señores la palabra de dios nunca te va a mandar algo que no haga que no existía cuando ella se escribió dejemos de jalar la biblia por los pelos para que diga lo que nosotros queremos que la biblia diga eso es un estudio subjetivo de la biblia es que la biblia se sujete a nuestras interpretaciones vagas baratas y mundanas no podemos buscar en la biblia un respaldo para algo que no existía cuando la biblia se escribió existen las limitaciones en el campo de la biblia yo no puedo ir a la biblia a buscar un versículo que habla en contra del cigarrillo porque ese no existía no puedo ir a la biblia a buscar algo que me hable en contra ese concepto no existía no lo va a abarcar hay cosas en la biblia no podemos coger versículo bíblico para venir a justificar condiciones de cosas que realmente cuando la biblia se escribió no existían cuando Abraham se casó con Sara no existía ni el matrimonio religioso ni el matrimonio civil cuando Adán vivió con Eva no había ni matrimonio civil ni religioso tampoco o sea la mayoría de personajes bíblicos no se casaron bajo ninguna de esas diletricias sino que se unieron y esa unión contó con la aprobación divina y los hijos de ese matrimonio tampoco fueron bastardos entonces hay un contexto histórico de la biblia vamos para la biblia porque vamos hablando tontería y bobada no son tontería no son tontería vamos al concepto bíblico lo que yo le estoy diciendo si tú estás de desacuerdo cálmate vamos a tener para ti Báratas dice maestro cuando tú hablas nadie lo mandó a callar ni lo comprimió con respecto a la teoría que usted no es maduro y que vende porque usted todo lo verso bíblico tú lo tiras para defenderse nunca sirven siempre están fuera de contexto estoy a punto de sacar mis cartas lo de que la mujer se tiene que someterse ese sí está en lo correcto ¿verdad? ese sí ese sí está en lo correcto ¿verdad? ese es el asunto de usted que lo ve el sobir y todo el maestro lo quiera acomodar su sometencia no va a subir el círculo de Gálatas que está tirando Jensen no tiene nada que ver con Dios atención iglesia atención iglesia guárdese guárdese esa es su decisión permiso déjeme hablar mi hermano déjeme hablar déjeme hablar yo no quiero poner ninguna ley guárdese tome la decisión correcta oré a Dios permiso busque dirección de Dios busque dirección de Dios no se lleven del maestro de ir picando de ir aprobando porque no está establecido él no ha dicho eso tú no dijiste que picara ahora oigan esto oigan esto almacén de pica pica voy a sacar mi carta voy a sacar mi carta no 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 escuchen lo que voy a decir ex sexo se hizo para para los noviazgos o para las relaciones para los matrimonios el sexo el sexo lo hizo Dios como un regalo divino para que nosotros participemos de él la religión quiere regularizar todas las cosas que nos dan felicidad todo lo que le da felicidad al hombre la religión que venía a poner su ley regulatoria yo estoy segura yo estoy segura que muchos de los que promueven discursos de que si tienen que guardarse no lo han hecho y lastimosamente lastimosamente no déjame terminar por favor porque hay un grupo ahí afuera que quizás no está fornicando pero está teniendo relaciones sexuales con una persona que ama y que va a pasar que se va a sentir pecadora y no es pecado porque es un pecado porque la Biblia no está fornicando pero está teniendo relaciones sexuales con la persona que ama claro que es pecado es una incoherencia terrible que tú ames a esa persona no significa que ese acto no deja de ser fornicación pero posiblemente están en un compromiso y pueden llegar más lejos incluso que lo que se están casando yo lo creo yo lo creo el matrimonio es no cuando tú vas y firmas sino cuando dos personas yo también lo entiendo eso yo también lo entiendo eso es un matrimonio claro tú sabes cuál es el problema de la iglesia ustedes que están en su casa que no se han casado por el civil y conviven en familia y tienen sus hijos antes de Dios yo quiero que ustedes sepan que ustedes también no se lleven de gente como Jesse y como Leiner que el día del juicio ustedes van a estar pagados caminando por el cielo y cuando miguen para abajo van a ver a esos dos hipócritas descendiendo al Seol no se lleven de ellos insultarte no se lleven de un vio este video sería bueno que lo subieran solamente para los miembros para los miembros este video sería muy bueno tú dijiste tu punto bien claro es público que va a ese ese va público mira ese va público no te eche para atrás ahora eso va público no es por nada lo que yo he dicho yo lo puedo sostener pues entonces yo quiero agarrar vamos a seguir arreciando Jensi escúchame por el cambio déjale hablar por lo privado tú te apasiona tú dijiste lo que te iba a decir yo dije lo que te iba a decir vamos a escuchar este señor lo sostengo también con lo privado pero tú sabes por qué yo estoy diciendo que eso debería de ser considerado para los suscriptores nada más porque tú estás soltando un punto que a personas que no están preparados en la fe le puede hacer daño a su mente hay un mito que nosotros siempre tenemos en la iglesia mire cómo se manipula la iglesia mire la manipulación de la iglesia la gente no está preparada pero cómo diablos sabemos que no está preparada la gente está más preparada muchas veces que es que está adentro Jairo tú mismo la gente tiene que escuchar que fornicación tú mismo no es lo que las iglesias le han enseñado que ustedes están casados se unieron eso es un matrimonio pueden tomar esta cena que soy pagano pero se la comen pueden bautizarse pueden predicar pueden hacer lo que ustedes de su gana no dejen que ningún pastor los reprima usted es un falta de respeto ¿sabe por qué? porque cuando Leiner ahorita mencionó el contexto de Esther y le mencionó que si ella no había conseguido hombres no me entiendes usted lo reprimió y usted le preguntó a Leiner que él no llegó al matrimonio usted se lo dijo ahorita no usted se lo dijo usted se lo dijo que él no había llegado usted se está yendo a lo personal también el maestro no porque el maestro mira aquí todo el mundo tiene un libro al verdrillo y tiene una boca y una lengua que puede hablar lo que le dé su madre oye Alberto si mentira deja que mentira a tele mira que pasa yo lo que estoy tratando de decir va a ir para privado 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 está supuesto está supuesto a ser un estándar para todos pero lamentablemente tú sabes que hay hombres pero que cosa que no se guardan también pero que extraño entonces donde yo quería soltar era donde Gama dijo solamente para cerrar mi punto que tú dijiste eso una vez que tú enseñaste mucho y le hiciste daño a la gente enseñando demasiado yo estoy mira yo te entiendo perfectamente entonces hay enseñanzas no es eso no es eso no hace daño es eso lo mejor que hay hace daño hace daño toda esa información hace daño a veces toda esa información es eso desordenado es eso desordenado tener relación así con todo el mundazo la promiscuidad niño y el ligamiento del alma la promiscuidad niño dice que se ligan las almas cuando hay relaciones sexuales estamos hablando de las personas adultas que deciden casarse señores y se puede también hacerlo yo creo que en el libro tuyo de almas quemelas hablaba de eso de ese contexto de que a veces cuando las personas comienzan a tener relaciones sexuales hay un intercambio prácticamente de energía y ese intercambio de energía si no hay un vínculo un vínculo protector nosotros llamamos matrimonio pues se puede hacer se puede pasar muchas cosas en un matrimonio así en una situación así disculpen señores lo que pasa es que me estoy distrayendo aquí con lo que está pasando fluye fluye dice el pastor Jorge Hernández de la abundancia del corazón habla la boca lo digo por los fornicarios que están cerca del micrófono más fornicarios que tú no hay a que ir a tu iglesia y examinarte no 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 maestro mira quiero me estoy comportando bien estoy tratando nunca la canción de Lenny Salcedo te la dedico yo estoy en cuenta de eso la canción la canción es vizcana la canción es vizcana usted no ha moderado la estoy capiando en esa silla la canción es vizcana sube de Lenny Salcedo que la estoy dedicando maestro por favor maestro pongo orden permiso muchachos según un estudio dice el estudio que hay más ¿de dónde es que viene ese estudio? porque hay personas que vienen con una encuesta más rara ¿a quién fue el que le preguntaron? a mí no me preguntaron guau pero que mala educación me duele la cabeza según un estudio se dice afuera que los fornicadores son más casados que solteros ¿qué significa? que hay un alto estándar hay una estadística muy alta de que hay gente que no está siendo leal al compromiso y al estamento entonces ¿qué pasa aquí? Blanca es que no tenemos un control estamos llevando un mensaje distorsionado de la realidad y hay gente ahí afuera que necesita una respuesta entonces viene el que está confundido a atacarnos cuando abrimos el micrófono y hablamos desde la realidad porque también está viviendo su tema entonces todo el mundo que tenga techo de cristal que no tire piedra que no tire piedra porque lastimosamente porque lastimosamente no podemos tirarle piedra al techo de cristal porque no es lo mismo lo que hablamos que lo que hacemos Blanca mira Blanca mire si usted me pregunta a mí ¿me entiende? si usted me pregunta a mí entienda hay un punto aquí muy importante no porque quiero hablar hasta suavecito dame el pase Lainel Lainel dame el pase ven hasta si fluye ¿ese dio un pase? quiere hablar a él mire Blanca 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 mire Blanca no se trata de que la gente lo haga o no lo haga es como le acabo de explicar la gente puede hacer lo que le da su gana cuando le da su gana la gente lo va a hacer no nos vayemos en estadísticas de que si el 80 fornica que si el matrimonio fornica que si no fornica la gente puede fornicar todo lo que le dé su gana el punto que no se debe y punto que no se debe no significa que ellos no pueden hacerlo porque si usted me dice a mí Blanca Lainel no se debe robar y yo siendo cristiano vengo y robo no te vayas muy lejos que yo robo no significa que puedo hacerlo no te vayas muy lejos Lainel la estadística puede haber el 100% de los cristianos en fornicación pero no se debe para bajar un poco de todo mira Renza 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 se quede privado para los miembros del canal usted decide si se queda público con 15 super chat se queda público si no llegan a los 15 privados como dijo Estel mira las bebidas alcohólicas detrás tienen un sticker que dicen beber es perjudicial para la salud ley 4201 y la gente sabiendo lo malo literalmente sabiendo que hace daño en los hígados y diferentes cosas se la toma se la beba en exceso y de todo se la untan mire yo no quiero mencionar ni siquiera al maestro porque no quiero personificar el tema porque el tema es un tema general hay mucha gente no quiero cambiar el tema maestro no quiero cambiar el tema lo que quiero hablar de que hay cosas que se predican que se estimulan como una regla que las rompen nosotros me voy a poner yo como ejemplo para no mencionar a nadie y no faltar el respeto hay cosas que nosotros podemos predicar y en nuestra humanidad en nuestro en nuestras debilidades como humanos podemos flaquear pero que nosotros flaqueemos como tal en medio de ellas no significa que eso está bien al contrario si yo predico de un Cristo que liberta y yo estoy atado pues yo estoy mal si yo predico de un Cristo que tenemos que guardarnos para el matrimonio y yo no lo hago pues yo estoy mal aunque yo lo esté diciendo que yo lo haga no significa de que está bien si es una incoherencia de mi parte si está mal entonces nosotros no podemos decir de que lo que están en contra se la dan en santo no aquí ninguno somos santos hay muchos que hemos cometido errores en diferentes enseñanzas pero eso no da legalidad que lo que nuestra boca está diciendo está mal simple y llanamente yo voy a pensar yo no puedo tener la decisión no es opcional ¿sabes por qué? porque hoy en día al no tener Leiner una regularización en esta área ¿tú sabes que es lo que está pasando? de que yo me conozco con una muchacha y yo literalmente quiero estar con ella fornico con ella tengo relaciones sexuales con ella ah mírame voy a hablar claro no me gustó cómo se movió no me gustó cómo lo hizo ah bueno terminamos voy dos casitas más para adelante y me topo con otra mujer no te gusta el menú de la restauración y tú te vas a quedar la vida entera en ese restauración y yo conozco personas literalmente y yo conozco personas que literalmente conozco personas yo voy a comer un restauración ¿cómo? no me gusta la comida y me voy a quedar hasta que quito entonces tú te casaste por lo que por ahí es que no puedo atención Diana perdón perdón ese es el problema que no te gusta el sexo no me mire atención Diana el sexo es una conducta es algo que en coinonía en comunicación se crea hay químicas hay cosas que comunicación mira me gusta esto no me gusta aquello que en el matrimonio se puede concedir pero ok hiciste química sexualmente pero personalmente al tú desesperarte porque tú lo que quieres carne te metiste con una gente que no tiene ni siquiera nada que combina contigo se puede combinar en el camino igual como también el sexo igual el sexo también si no me gusta el sexo de esa persona en comunicación en coinonía yo puedo llegar a formar eso igual con el comportamiento el sexo no es el matrimonio entiende el sexo no es el matrimonio esa no era esa no era la pregunta inicial y me preocupa me preocupa que vayamos distorsionando la realidad de esto porque así vamos confundiendo a la gente que triste de verdad cuando hay gente que dice ay que abrieron el micrófono y mira lo que están diciendo mira lo que están zumbando por este micrófono estamos tratando de vender una realidad que es la que existe desde la teoría a la práctica hay mucho trecho o sea no es es verdad leiner lo que dice si deberían tener la castidad y promover el tema del matrimonio y la sexualidad después de firmar los papeles pero ahora bien la realidad es diferente leiner hay gente que se está casando hoy y cuando llega a la cama se divorcia porque entiende que ni siquiera cuando entran en esa intimación conectan sus almas tú sabes lo que se desprende en un acto sexual tú sabes la conexión que hay en un acto sexual la gente debería de dejar de desconectarse el tema de que es un pecado de que el valor de la persona de que aquello porque hay otra realidad completamente diferente y estamos destinados que si el sexo es todo para ello si escogimos esta línea la relación es que la relación no debe sostenerse nada más en el sexo pero si nosotros decidimos resarcir el daño por ejemplo para entregarle esta relación este matrimonio al señor pues nos encaminamos y no pasa nada porque hay mucha gente viviendo y conviviendo que no está casada y son muy felices y lo están no son felices nadie que no te casaba es feliz a pesar de ese barco ya quien es feliz y ministra tú eres feliz y te estás casado tú eres feliz y te estás casado tú eres feliz y te estás casado no es así yo no soy feliz yo no soy feliz solamente con el sexo que mi esposa me da yo soy feliz por un complemento de cosas es que tú es que oye tu punto de vista de la fornicación es que la fornicación es el acto sexual y es lo que conlleva ah pero no es todo en el evangelio no es todo y si nosotros fornicamos que es la palabra fornicación la palabra fornicación la palabra la palabra la palabra fornicación proviene del latín fornicatio que significa prostitución o acto sexual ilícito explica de nuevo leenlo señor leen si vale un mante que le mandó este pobo o sea leenlo ya la palabra fornicación proviene del latín fornicatio que significa prostitución o acto sexual ilícito el término fornicatio a su vez deriva de fornix que significa bóveda o arco y originalmente se refería a los arcos o pasajes bajo los cuales se solían encontrar prostitutas en la antigua roma en el contexto cristiano fornicación se refiere a la actividad sexual fuera del matrimonio incluyendo la prostitución y otros actos sexuales considerados pecaminosos según el estudio bíblico eso no es ese es el pensamiento cuando tú extraes la biblia el pensamiento eso es teología porque te incorporando a la biblia algo que no dice estamos buscando definiciones porque estamos para aprender te metiste para la parte teológica exacto oigan esto ese fue para google donde buscamos las estadistas exactamente de donde ustedes buscan sus estadísticas sin base y no puede google y porque tú tienes base nena nena blanca te voy a decir una cosa no ataque a jensi jensi no tiene medidas no tiene medidas sin piedad y menos y menos en vivo ustedes lo saben por eso quiere poner el programa en vivo retiene lo que tú dijiste que es una decisión exactamente y si es una decisión yo puedo asumir lo que yo quiera que tú hiciste con tu decisión yo puedo salir a coger protetutas por la decisión no es pecado por que fornicare cualquier pensamiento yo decido si fornico eso ok vamos vamos a regresar que ya tengamos el tema sino que ese fue el tema de hoy pues de un cristiano que se hace antes del matrimonio yo también voy este episodio sería tremenda bendición si Lennel se va que voy que voy que voy Lennel necesito tu quilla que voy nosotros hablando cosas positivas edificantes y también un reguero de plumería que saltamos a veces pero esto es broma y en serio y verdaderamente no anoche le decía a la Chillo que quería un juguito de limón y yo se puso como Chillo te lo llevó en bandejita si porque le dije que le voy a decir a Blanca mañana mira Lennel y yo estábamos tan conectados Lennel que anoche a mi amada esposa que le digo a Blanca óyeme yo me inicié anoche solamente para tener testimonio porque Blanca decía que está soltera wow increíble porque anoche siempre hay una motivación mi esposa cuando yo llegué me dijo papi que quisieras comer hoy y después al final en medio de la administración y el culto de Gloria al final miré el techo y solamente pensé cuánto cuadro habla clavado Blanca cuánta cubeta de agua cargó Blanca hoy cuánta batería del carro ya decoletó cuánto trabajo de plomería ya habrá hecho hoy la verdad es que yo llegué a mi casa a impartir otra clase que hacemos a través de mi fundación mensualmente estábamos hablando de la mujer y su bienestar y promovíamos puntos importantes que nos conectan a nosotras las mujeres a ser más felices para desde esa felicidad compartirla con ustedes pero no solo sus esposas son felices y por ende ustedes también porque ellas le entregan felicidad cuando ustedes llegan a sus casas ustedes saben que la felicidad es un discurso de hecho cuando más productivo cuando más productivo escúchame cuando más productivo fueron los hombres fue cuando las mujeres estaban cumpliendo su rol cuando una mujer está feliz el hombre puede trabajar claro ¿cómo me va a matar maestro? mi esposo dijo amén nosotros creemos en el poder y nosotras tenemos desde el primer día predicando en el complemento lo que pasa es que Esther siempre escucha lo que ella quiere porque al final ¿qué nosotros dijimos? aquí nosotros somos tan complementos que yo cocino en mi casa trapeo friego cumplo mi rol de hombre que eso también lo puedo hacer y ella es feliz con eso pero cuando a ella le toca cumplir su rol somos felices porque es un complemento yo entiendo que yo fue lo que dije ayer si a mí no me dejaron hablar no era que no te dejamos hablar te dejaron hablar era que no tenías que hablar ¿entendiste? no tú estabas en una sintomía ¿me entiendes? sí había de soltería de soledad de John Solano pero tú estabas ahí hace años tú estás tranquilo que tú hablas como que tuvieras años en tu vestido de armario una pregunta después que tú dijiste que no que no le iba a dar muy a Jensi tú has vivido mucho ataque maestro ¿y cuál es tu payasera con esa vaina maestro? ¿por qué que tú lo tomas tan serio? ¿pero maestro? ¿pero por qué que tú lo tomas tan serio? mira, mira, mira 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 espérame a mí y dime por qué que tú lo tomas tan serio no, porque tú sabes que el maestro sale con un relajo un día pero como el maestro lo va a hacer todos los días no la puede coger esto es hasta que son personajes no la puede coger Estel sabe que eso es parte del personaje a mí no me gusta ese personaje porque yo no te he bajado duro no, no usted me ataca pilas sí, pero eso es para tu crecimiento eso es para matar tu ego esto es para tu crecimiento esto es para matar tu ego Dios no quiere Dios no quiere solo que cojas el vestido oye esto, oye esto Dios no solamente quiere que tú cojas el vestido al mar y Dios también quiere que tú cojas el compromiso pero eso va a ser en su tiempo claro sin presión y sin ese tono tan alto no, no hay desesperación claro ¿por qué tiene que hablar tan alto? ni para usted no, Blanca gracias Blanca yo llegué a la casa y me dolía la garganta me dolía la cabeza y de repente me escribió una persona que de hecho él va hace crossfit conmigo y fue la primera vez que sintonizó y me dijo pero a ti no te dejaron casi metida a ustedes no lo dejaron hablar pero hay que reconocer que si los que están hablando son los del chat y ellos todos están en consonía pues si los del chat también están hablando son mestiches también no, ellos dicen maestro que parece que usted cobró ayer porque está bien recortadito ya estoy recortado estoy recortado estoy recortado desabolladura y pintura barbería chocolate desabolladura y pintura este está joven todavía porque mira Sara tuvo su hijo a los 90 años todavía está tierno todavía Dios puede hacer un milagro en África de hecho en el continente africano hubo una mujer que a los 60 años dio a luz hay esperanza tú ves lo lindo que se ve Jose con una Lato y su esposa al lado también con otra papi mándame el asunto PDF ven mándamelo en vaina y nos metimos para Photoshop y agárrese corte es una cosa bella yo te creo lo mismo de Grey está hablando de Joshua Joshua Joseph aquí te llama y el único que no recibe corte el único que te llama por tu nombre increíble y a mí no me llegan ellos te tratan bien oye pero otro caso que no te llega menos bendecimos a la madre de Joseph que es tan linda tuve la oportunidad de conocerla una señora súper súper valiosa ¿la madre de Joseph? sí pastora la mamá de Joseph claro porque la oración de ella fue que sacó a Joshua de la marihuana el tema de hoy que sacó de qué yo no sé borra eso borra eso borra eso y ella está en vivo está en vivo gracias al señor la oración de una madre y tú has matado a alguien antes de esto te has matado en vivo alacrán y el tigre y el tigre hizo así y el pato es tranquilo lo que pasa es que yo no sé tranquilo tranquilo yo quería saber ay dios pero compartan porque el maestro dijo algo ayer y yo digo ah pues se casó fría es que yo creo creíme pero que tú lo dijiste entre los dientes al maestro le quitaron algunos 30 años de encima cuénteme de su experiencia de su proceso eso como fue el detalle ¿quién lo aconsejó? fue a Caguinol los jugos los jugos son que lo han llevado a usted maestro etiquetó su doctor usted el doctor tiene el pila de servidor lo compartió para atrás el doctor le puso su puñito usted tiene su mención ay dios ay dios el tema de hoy la mañana de 11 y media a 12 y media vamos a hablar sobre las relaciones sexuales prematrimoniales entre los cristianos ¿puede un cristiano tener relaciones sexuales antes del matrimonio? si yo no se lo dije aquí en vivo porque la única forma que los temas se traten aquí es que se lo suelte a sí mismo en vivo y vaya tirando y a quemar ropa si porque entonces se van a venir a ahorrar una vuelta vamos al asunto todo esto serio a mi no me van a tomar como chivo expiatorio el tema nadie lo quiere tocar no pero está básico en serio en serio el niño va a romper el niño como siempre no mira las relaciones sexuales ya mal wow con el niño aprenderemos hoy como dar un discurso de lo que no se practicó compartan compartan como dar un discurso de lo que no se practicó que frecuente el niño no entendió el niño no entendió no y es verdad lo que está pasando el niño un hombre de Dios si gracias señor estamos mejorando cada día más no somos perfectos pero vamos evaluándonos cada día vamos en el camino de la evaluándonos y con respecto al tema niño respecto al tema la sexualidad antes de tener relaciones si claro la sexualidad antes de tener relaciones dijo claro yo no entendía lo que yo dije la sexualidad antes de tener relaciones como así queremos saber tu sentir no es que no tiene sentido lo que estoy diciendo la sexualidad antes de tener relaciones como eso no 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 respecto al tema niño que dijo el maestro no respecto al tema hoy en día subemos eso se ve a diario porque como seres humanos que somos y muchas jóvenes que también están en desarrollo de aprendizaje quieren probar antes de entrar a la relación y hoy en día las cosas cambiaron ahora se prueba y después se casan se puede la pregunta es que si se puede dice el maestro ah ok hazme la pregunta hazme la pregunta maestro no se puede pero pero tú tú pudiste o no pudiste yo nunca yo fui cristiano grande ya ah ok o sea que tú sí antes yo soy adiós son cinco muchachos ven acá claro pero yo yo llegué yo soy cristiano aquí ahora reciente seis años se puede resarcir el daño maestro no de de haber estado antes y no después hay que montar la ley de que es parte de la materia ok leine que piense que es ridículo es la idea o tú señor vamos a aprender de alguien con una vasta experiencia en esta práctica vamos leine no se debe a su pecado usted tiene que esperar a casarse para usted poder tener relaciones sexuales con su esposo es como lo manda la biblia es lo que dice la biblia si se puede pero no se debe ¿cómo va a ser? claro porque al final del día tú puedes hacer lo que tú quieras pero no se debe ¿me entiende? es decir si usted lo hace usted sabe que usted está en fornicación no es un misterio la biblia la biblia manda y habla claramente respecto a eso que se han dado casos donde las personas pues se han estrellado antes de ponerse la esposa ya esos son otros casos que se han dado casos ¿verdad? que se dan casos del 90% en las iglesias no tampoco porque hay mujeres que se guardan hay mujeres todavía que usted dijo y él identificó que una persona que estaba conociendo podía estar como las que había guardado tú no te ha guardado Estela hasta hoy mi vida mi vida mi vida privada yo no la voy a soltar no si ustedes si ustedes quieren soltar su vida privada en el panel lo pueden hacer yo no voy a soltar mi vida privada en el panel ok ok mira mira se activó el leite el de verdad salimos de la pantalla aquí en este panel siempre hay una bendecida no no es nosotros tenemos que dejar eso porque aquí nosotros estábamos delante de un público y la gente quiere saber las cosas como son cuando le hago la pregunta a Estel no es una forma de faltarle respeto o o o en forma de irrespeto pero la si no la pregunta déjame terminar depresarme déjame terminar depresarme déjame terminar depresarme claro que va con el tema no porque está diciendo que si tienes relaciones con alguien antes de matrimonio yo nunca mencioné la palabra relación por este tema de ahora creo que estamos vamos a darnos nuestro turno por ejemplo ahora tiene la palabra Leiner que él exponga su punto completo vamos a tratar de hoy vamos a hacer un ensayo vamos a tratar de hoy ser un programa ético tu punto completo sin ningún tipo de interrupción y nos vamos a ir rotando el maestro usted nos va dando la palabra según usted entienda exactamente mira yo le dije le hice la pregunta a Estel respeto a lo que dijo niño el niño dijo que el 90% hoy de los cristianos no se guardan no lo hacen queriendo decir como que si Dios dice el 90% que Dios se congrega en una iglesia eso es delicado yo estoy diciendo que de donde se congrega el 90% de ustedes lo que son de CDR son fornicarios yo estoy hablando de afuera de afuera entonces por eso yo como Estel es una persona ah pues yo estoy hablando de todo lo que ya habló aquí de CDR no yo estoy hablando de todo lo que hablamos todo el mundo exactamente tú tienes que saber lo que tú vas a decir tú no puedes decir en televisión nacional que el 90% de los cristianos no se guardan eso me sale decirlo a mí que yo he andado por ejemplo que uno ya está quemado que yo conozco un montón de denominaciones pero ok el texto no es eso hoy tenemos un reto vamos a hacer un programa estético bacano da tu punto completo con mucho respeto con mucho respeto hoy no no maestro usted sea el moderador y denos la palabra a quien nos la corresponde hoy me voy a portar como un panelista de radio profesional nosotros somos nosotros somos nosotros somos ¿cómo se dice esta palabra? panelistas no pero se dice otra figura pública claro aquí nosotros no tenemos vida privada eso es de que de que de vida privada ¿estético o ético? un programa estético dice entonces referente a eso fue que le hice la pregunta a Estel pero discúlpeme si se ofendió entiendo yo no me he ofendido no quiero ay no yo no me he ofendido no quiero crear controversia yo no me he ofendido está como vibrando en una energía de paz no de explicación de lo que tú dijiste y alma tu concepto olvídate de eso ya que tú piensas de eso antes de eso yo no dije yo no dije que me ofendía a mí no me ofende nada de eso ahora lo que yo sí digo que mi vida privada yo prefiero no compartirla en el panel te respetan y ya ahora sí comienza tu no hay problema como volvía y mencionaba sí tú también como le decía hoy en día me entiende han pasado casos donde ha sucedido para nadie es un misterio que incluso hay mujeres que han salido embarazadas y todo antes del matrimonio dentro de la iglesia es algo general es algo que tú no vas a tener un control 100% porque en la iglesia vienen miles de personas y debemos de saber y debemos tener claro que la iglesia es un hospital o sea tú vienes a la iglesia y cuando tú vienes a la iglesia es para tú tratar de ser una mejor persona hay gente que decide entregarle su vida a Dios y tiene su esposo tiene su esposa o tiene su marido y su mujer como se dice dominicanamente hablando y todavía no han ido a casa a ser legalmente entonces que lleguen a la iglesia y decidan entregarle su vida a Dios como el niño en el caso de él que llegó siendo una persona ya adulta con hijo tú no puedes venir a decirle a esa persona o tú no puedes tener relación sexual con tu pareja porque todavía ustedes no se han casado ¿me entiende? entonces yo creo que debe de haber un orden y esa persona simplemente lo que tienen es que arreglar su vida hacer las cosas que tienen que hacer conforme conforme está escrito en la escritura lo que nos manda la palabra y hacerlo ahora si usted como adulto decide hacer eso usted sabe que usted va a tener sus consecuencias a la larga o a la corta porque la Biblia habla claramente en el libro de Gálatas de que Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre siempre eso se garama ¿me entiende? entonces de una manera u otra tú vas a cosechar algo de lo que tú estás sembrando ¿me entiende? ahora si usted se guarda y hace la cosa correcta como usted tiene que hacerla pues entonces ya ahí esa bendición es suya ese es mi punto ¿por qué digo yo que no se están guardando muchas personas? cuando ya tú vienes con una actividad activo en eso y que ya has probado eso ¿no es? una actividad sexual una actividad sexual ok el conocimiento de esa pareja que se están conociendo ya están tan pegados que llegan ya a la tentación porque nosotros no somos tan fuertes para poder dominar eso y más cuando tú estás conociendo a alguien que a ti te gusta y te agrada y quiere el cuerpo grita más alto claro y quiere implorar dentro de esas flores explorar claro entonces si se guardaran se guardara uno en su casa y el otro en la otra casa aunque sea mentalmente no lo mismo pues que pecan mentalmente pero no así contacto porque van a querer contactarte siempre o que sea un lugar donde puede ir ande su familia pero que siempre haga alguien ahí por ejemplo vamos a ponerlo así como bien rajatabla esas restricciones sí esas restricciones que ya no se están cumpliendo porque ya el tiempo está muy liberal en esas cosas donde ya no se creen que ellos pueden solo y que tienen un dominio propio de sí mismo y yo pienso que mucha gente que se están conociendo ahora como como novio y como queriendo formar una relación no todos se están guardando no puedo decir 90% porque yo no sé de número pero son muchos que no se están guardando son muchos que no se están guardando por la por la no yo no sé yo no creo de la vida de la iglesia yo no me llevo de nadie pues me pueden hacer lo que quieran y whatever you are yo no soy pastor yo no soy pastor y en la vida de la iglesia cada cual haga con lo que su quiera el pastor tampoco puede llevarle la vida a todo el mundo además para vemos corazón y no sabemos siga dando la palabra así en rotativo para que todo el mundo dé su concepto no lo que tenemos que fluir graba tu cosa por favor yo pensaba grabar también yo pensaba grabarme también esa es la dinámica yo estaba a puntitito de grabarme porque yo iba a soltar algo esa es la dinámica no sabía maestro después yo le segundo ya yo comencé a grabar bien algo bárbaro lo que yo he planteado desde hace muchos años es la iglesia pongamos fin a la disociación que hay la fe que profesamos la fe que vivimos el cristiano en su mayoría profesa algo como convicción ahora en la realidad eso que él profesa no se cumple ni se aplica como Jesús dijo a los fariseos hacen mandamientos para que otro lo guarde y ellos no lo guardan el tema el tema del sexo prematrimonial en estos días estaba muy de moda el tema porque un periodista en una entrevista estaba diciendo que la peor desgracia que le hicieron en una religión fue hacer lo que se case para luego probar el fruto es interesante para poder entender este tema irnos a los orígenes del matrimonio la iglesia era un estamento que regulaba las sociedades con el poder que ejercía sobre la gente entonces los matrimonios la única institución que lo ejecutaba era la iglesia o sea que el matrimonio tuvo un origen religioso el matrimonio civil surge cuando ya el estado le quiere quitar dominio a la religión sobre el gobierno la separación de la edad media entre el estado y la iglesia dio como origen al matrimonio civil en otras palabras todo lo que existió antes de ahí todo lo que estuvieron unidos a menos que haya sido por la iglesia estuvieron en fornicación basado en la teología nueva nuestra ahora actual si vamos al consejo de la biblia nos daremos cuenta que todos los personajes de la biblia ninguno ejercieron el matrimonio civil como hoy se ejerce porque ese concepto no existía solamente existía el matrimonio religioso bien o sea que es el matrimonio en si es un acto de unión entre dos personas libres que deciden unir sus vidas con un propósito el matrimonio civil surge en la edad media entonces la pregunta sería si es pecado las relaciones sexuales antes del matrimonio civil que pasó con toda esa gente que no participó del matrimonio civil y no hizo vidas religiosas tampoco que dice la biblia del matrimonio por ejemplo Jesús dice haciendo alusión al libro de Génesis dejará el hombre su padre y su madre y se tendrá a su mujer y los dos serán una sola carne lo que Dios unió no lo separa el hombre lo que Dios unió mete un matiz interesante porque da a entender que hay algo en la tierra es una lesión humana y hay algo en el cielo que es una predestinación divina Jesús dice que la unión entre un hombre y una mujer en la tierra va ligada a lo que Dios une la pregunta sería todos los que fueron a un matrimonio civil cuentan con la unión divina son todos los matrimonios cristianos el resultado de que Dios lo haya unido si le preguntan a los casados la gran mayoría te va a responder que no y mucha de la gente que se ha casado dentro de la iglesia se ha casado para cumplir con el reglamento y la norma de fe de que las relaciones sexuales no se pueden hacer antes de ese matrimonio que pasa con eso si esos matrimonios que hoy están unidos no cuentan con la aprobación divina y esas personas luego disuelven ese matrimonio que Dios no aprobó eso no es un divorcio en el antiguo tratamento encontramos por ejemplo el pueblo de Israel en los tiempos de Edra se empezó a casar con otras naciones se mezclaron cuando encuentran el libro de la ley Edra decide que esas mujeres sean dejadas y se separen del pueblo ya habían tenido relaciones sexuales ya habían hijos sin embargo Dios no detuvo ese asunto nosotros podemos venir aquí desde la forma disociada y decirle a ustedes que tener relaciones sexuales antes del matrimonio es un acto pecaminoso podemos continuar en esa misma ola y seguir el autoengaño ahora nosotros lo que estamos dentro de la fe sabemos que eso no se practica dentro de la iglesia sino que dentro de la iglesia al igual que afuera hay personas que deciden no tener sexo y no lo tienen y hay otros que deciden llevar su relación a otro plano y si lo tienen como es afuera es adentro ahora nosotros cuando cogemos el discurso nuestro y lo ponemos en la puerta de la iglesia no se puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio ya el que está afuera nos vea a nosotros como personas un poco atrasadas ahora van a venir un grupo de ustedes a decir pero es fornicación estudie la palabra por ley estudie el concepto de fornicación en griego o sea que la biblia aprueba en la sexualidad aprueba la biblia que la persona tenga acceso con todo el mundo aprueba la biblia que nosotros seamos personas incoherentes con la fe que vivimos entonces es bien interesante que si vamos a tratar este tema de la bandera de la hipocresía entonces ustedes nos van a aprender porque vamos a venir nosotros aquí a decirle la misma basura doctrinal que ya ustedes saben con referencia a lo que estás hablando prácticamente para allá iba con el punto mío está caliente déjame mientras tanto ver si grabó mi corte me llamaron ok pues mira que pasa anteriormente a la mujer se le se le decía que tenía que llegar casta al matrimonio que tenía que llegar virgen al matrimonio se le decía anteriormente a la mujer que tenía que llegar casta al matrimonio que tenía que llegar pura por así decirlo al matrimonio y de hecho nosotros estamos hablando desde la edad que la mujer podía menstruar si la niña si la muchacha llegaba a los 9 o a los 12 ya estaba apta para poder casarse pero entonces esa castidad tenía que llegar casta porque en los tiempos de antes la mujer se veía como un valor adquisitivo era una posesión de hecho si ustedes estudian la historia del corán y la historia del islam se van a dar cuenta que una de las razones por la cual Mohammed le puso velo a las mujeres y le tapaba por completo era porque para que la mujer no pueda ser utilizada como una forma de hacer dinero como tú me debes algo pues yo te voy a pagar exactamente yo te voy a pagar con una mujer entonces se forzaba bastante mucho que la mujer llegara a casa al matrimonio anteriormente en la biblia si usted puede ver se utilizaba mucho lo que era la jupa usted dejaba a su padre y a su madre el hombre construía una jupa y se hacía una ceremonia donde públicamente se hacía acto de que esa persona estaba con esa persona sin necesidad obviamente de lo que eran los papeles legales como en los tiempos medievales más adelante se empezaron a implementar ahora de ahí a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día la virginidad y llegar casto al matrimonio es una opción yo lo veo como una opción no es una imposición sino una opción llegar casto al matrimonio siento que brinda cierta exclusividad con tu pareja número uno y número dos que siento también que es muy bonito es el cuidado hay que tener en cuenta que a veces cuando una persona es un poco premiscua en lo que son las relaciones sexuales pueden llegar lo que son las enfermedades venerias y esas son cosas que se tienen también que hablar dentro de las iglesias el sostener relaciones sexuales antes del matrimonio sin una protección básicamente y aún a veces hasta con protección porque hay enfermedades venerias que hasta con protección pueden llegarte pues te salva de esa clase de cosas o sea que si se puede es lo que tú quieres decir que si se puede tener relación sexual ella dice que es una opción o sea que es válido si tú tomas la decisión tú tienes la habilidad de decidir es lo que tú quieras ha dicho yo lo puedo hacer como no lo puedo hacer en la libertad que Dios a mí me ha dado yo puedo escoger si sí hacerlo o no hacerlo porque es una opción pero para eso yo me guío prácticamente del Espíritu Santo claro que sí el concepto por ejemplo de fornicación en sí entonces qué concepto tienes acerca de esa palabra es que la palabra fornicación tiene muchos matices por eso te pregunto cuando tú hablabas de pornea hay mucho de grado con referencia a lo que es la fornicación de hecho mirar a una persona con deseo ya eso es fornicación o sea busca el origen en la etimología de la palabra exactamente si quieres puedes buscarlo ahora busca el origen de la etimología de lo que es fornicación y te vas a dar cuenta que muchas cosas que nosotros practicamos actualmente aún siendo nosotros cristianos sin necesidad de sostener relaciones sexuales cuentan como fornicación pero ya ese es otro punto la pregunta aquí que el maestro que el maestro hizo pues que si se puede tener relaciones antes del matrimonio si o no yo lo que estoy diciendo que es una opción ok yo sé que es una opción porque tú puedes tomar la decisión la decisión es personal disculpe maestro si si o no 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 de lado de ella es una opción porque ella te dijo ya prácticamente no con lo que ella dijo yo deduzco yo me quiero librar es personal como panelista como panelista usted también piensa lo mismo desde un punto de vista como panelista yo quiero opinar mira 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 se respeta ahorita adiós ahorita cuando yo estuve poniendo mi punto adiós yo dije que si se puede pero no se debe ese es tu punto ese fue mi punto cuando yo digo que si se puede pero no se debe déjame me termino de expresarme porque ustedes son así tan violentos referente imponer su criterio en este programa y llevar a línea de pensamiento el blanca tiene la mano cansada de levantarla porque lo que pasa es que hay que hablar claro usted está haciendo una pregunta clara la pregunta que usted está haciendo es si se puede o si no se puede yo entiendo tu concepto pero con mucho respeto por ejemplo el maestro yo lo comprendo muy bien pero yo creo que también si el maestro ya tiene su punto bien claro Esther con mucho respeto con mucha admiración ellos adelantaron su punto así como tú plantaste el tuyo yo creo que el niño plantó su punto estamos explorando ahora bien mira usted no quiere que yo hable buscaste buscaste ese es el significado de lo que es la fornicación incluso y le voy a decir más hay gente casada fornicando o sea de que me están hablando a mi del tema de la fornicación enemiga de lo casado no 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 pero de etimológicamente hablando la fornicación tiene que ver con la infidelidad fuera de lo que se supone que haya que ver una fidelidad o una lealtad dentro de una relación si o no Esther me secundas o no me secundas hay más definición porque yo pienso que el tema sexual va más allá de la parte doctrinal ir a la cama es una experiencia religiosa ahora bien nosotros no hemos no hemos conectado con que ir a la cama con una persona por ejemplo desconocida con una persona porque la admiro con una persona que no tengo ningún compromiso sentimental una responsabilidad sentimental que voy a tener con esta persona porque estamos vendiendo el tema como que oh si chévere tengo que casarme antes del matrimonio pero y los que no se casan que le vamos a medir el valor de la persona porque él no ha tenido antes debe de hacerlo porque entonces por ejemplo por ejemplo si yo no hubiera tomado la decisión de casarme y a mí me da con coger y empezar a explorar media CDR o acabar con todas las jóvenes de la iglesia pero y que te determinaste que casado no lo hagas no ok pero es que no estamos es que no estamos hablando de que si tú lo haces o no lo haces estamos hablando de que si se debe este es el punto que tenemos que tener claro discúlpeme Blanca el punto que tenemos que tener claro yo soy Libia Albedrío yo hago lo que me dé mi bendecida gana con todo el respeto ¿me entiende? entonces ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir eso? como yo hago lo que me da mi bendecida gana yo puedo hacer lo que yo quiera nadie está diciendo que si tú no lo nadie está diciendo que tú no lo puedes hacer estamos hablando de que si se debe o no se debe porque de hacer cualquiera hace ahora mismo yo puedo salir por ahí si me da la gana con todo el respeto de enamorar a la esposa de Jose que está ahí voy ahí a enamorar a la esposa de Jose pero que yo vaya a enamorar a la esposa de Jose no significa que está bien que yo enamore a la esposa de Jose por favor el matrimonio no te va a bloquear lo que tu mente grita el matrimonio te va a bloquear las cosas mal hechas si tu corazón está conectado de verdad a ese estándar si no lastimosamente te puede casar no hoy mañana tres, cuatro veces y como quieras no vas a lograr hacerlo porque es un trabajo que va relacionado a que tu eres fiel porque amas a esa persona Leiner pero no porque estás casado ese no es el propósito del tema yo sé que no es el propósito ustedes están llevando el tema a donde nos va claro no tienen fidelidad ni nada de eso el tema es el tema es puede un cristiano tener relaciones sexuales antes de casar eso es el tema pero hay muchos cristianos que lo están haciendo vengo ahora exacto va a durinar un rato porque mira yo entiendo que no porque es como dice Esther que hay muchas yo entiendo también lo que dice Esther también porque hay enfermedad venerea que se pegan antes de eso son entre las relaciones sexuales de miembro a miembro y también se ve horroroso de que una mujer conociendo a otro hombre salga embarazada y al final no se casen después porque se están conociendo y después va y embarace otra y después va y embarace otra y lo que pasa es no puedo dar la palabra Esther después de las interrupciones largas yo no hablaba lo que pasa es que el matrimonio déjame grabar mi captura grábalo ahí por favor lo que pasa es este episodio lo vamos a subir hoy te vamos a avisar cuando termine el episodio que te pueden quitar tener sexo antes de casarse dale lo que pasa es que el matrimonio nace para proteger lo que es los derechos entre las parejas por ejemplo si una persona está viviendo básicamente en unión libre cuando hay que tomar una decisión de vida o muerte la pareja no puede tomar esa decisión porque no es legalmente reconocido ante la sociedad si hay un trámite por ejemplo de heredad de herencia algo legal pues latimosamente pues no ser su pareja ante la sociedad pues entonces no se le da ese respeto un hijo fuera de un matrimonio es conocido como un hijo bastardo y a los hijos bastardos no se le dan heredad es muy difícil pelear ante el sistema de derechos cuando no hay papeles de por medio que adjudiquen que ese matrimonio es válido y que ese hijo nació bajo el compromiso de un matrimonio legal entonces la gente puede tener mi punto leínez yo estoy de acuerdo contigo déjeme plantear más o menos mi punto ok está bien perdón yo estoy de acuerdo contigo o sea yo estoy de acuerdo te digo que planteo te digo que hablar te digo que hablar déjame hablar te conocemos Jessy te conocemos ey dicen ahí este pecado olvides hacer lío ey hay que darle como la mandaria ey oye 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 que le quiera que venga a Jessy gafale ahí que Jessy no ha hablado gracias a Dios Jessy está a punto de explotar no no te dije que quiero porque es un tema muy delicado y tengo muchos conceptos mira por ejemplo que fue lo que dijeron que yo que no fluye Jessy fluye se puede fornicar se puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio claro que se puede se debería ya eso es lo que nosotros tenemos que cuestionar eso quedaría en lo que significa la palabra fornicación vamos a ver que dice la palabra acerca del mismo texto dice la palabra en el libro de Gálatas en capítulo 5 a la altura del verso 19 y 20 dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría un montón de cosas más que ahí le di el verso para que lo lee y abajo dice como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos dado entender de que estas son obras de la carne ahora bien el apóstol Pablo dijo todo me es lícito más no todo me conviene nosotros tenemos que entender un concepto muy importante en la actualidad hay un concepto acerca de lo que dice Esther y lo que dice el maestro que se respeta mucho su punto pero cuando tú tienes la habilidad de poder decidir la mayoría de veces el maestro lo dijo en su alocución que respeto bastante él dijo probar tener la bendición en poca palabra tener relaciones sexuales antes de me da a entender por ejemplo de que yo puedo casarme y yo creo que ese es el peor error que puede cometer una persona porque todo el que fornica tomando en cuenta de que para casarse primero tiene que tener una satisfacción sexual olvida de que las relaciones sexuales se pueden construir mediante la comunicación mediante los hábitos me gusta esto me gusta aquello el sexo literalmente Dios lo creó para que nosotros seamos bendecidos para que lo disfrutemos pero bajo un orden ahora bien de que como dice el maestro nosotros y una gran mayoría no lo practica gloria a Dios por lo que no lo practiquen pero que no lo practiquen no significa que está bien y cuando hablamos de estadística las estadísticas tendríamos nosotros que medir si la mayoría fornica antes de o no nosotros no tenemos número para eso ahora bien aún sea mayoritario según los estándares de la palabra nosotros tenemos que entender de que no es así yo creo que todo aquel que fornica antes del matrimonio para probar si verdaderamente el sexo le gustó se está casando por algo que verdaderamente es muy importante en el matrimonio pero es importante pero no muy importante ¿sabes qué es importante en el matrimonio? un montón de cosas que nosotros no tomamos como prioridad por darle mente al sexo mi gente por más duro que usted sea en la práctica del sexo póngale que usted dure una hora dos horas me morí en el sexo perfecto pero el día tiene 24 horas y por muchas ocasiones fornicar solamente por una cosa nos hace olvidar o descartar otras cosas que son prioridades como por ejemplo hombres maltratadores hombres narcisistas y viceversa mujeres manipuladoras mujeres tóxicas que nosotros la pasamos a un lado simple y llanamente porque tienen un buen trasero porque tienen unos buenos senos porque sexualmente me satisface pero cuando entramos en una casa al nosotros no priorizar cosas que son fundamentales nosotros literalmente fracasamos por eso tenemos tantos matrimonios fracasados en el evangelio porque no es por el acto de la fornicación es porque solamente priorizan el sexo y luego que se va el sexo se encuentran con una persona que está totalmente desconectada a lo que son ellos en esencia y sabe por qué viene eso simple y llanamente por yo tener la opción yo creo que si yo tuviera la opción obviamente tengo ese libre alberdrío yo hubiese tomado decisiones en mi vida que yo las quiero hacer yo quiero tener cinco mujeres pero esa obligación yo quiero decir esa obligación casándote es importante se hizo una encuesta por gracias a Dios que hablaste de las estadísticas se hizo una encuesta en todas las iglesias de los Estados Unidos o en la gran mayoría de las iglesias estadounidenses aquí en los Estados Unidos y decretaron que entre los cristianos 57% de los adultos estadounidenses creen que el sexo prematimonial en una relación comprometida es aceptable y a veces o siempre o sea que un 57% de cristianos que están en una relación estable han practicado el sexo ¿quién hizo la encuesta? ¿quién hizo la encuesta? lo que pasa es te la voy a pasar no, no, pero que ¿quién la hizo? te la voy a pasar hay algo aquí explírate algo porque estamos debiándonos del tema la pregunta es ¿puede un cristiano tener relaciones sexuales antes del matrimonio no se vayan para la tarrente de que hay matrimonio que hay golpes que hay pedra que hay pata voladora que hay tabib 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 que someterse a la ley de renales maestro no existía el matrimonio anterior no había papeles no había matrimonio civil ahora lo tenemos ahora tenemos actualidad ahora nosotros podemos hacerlo antes no estaba usted lo dijo en su elocución no existía ahora existe bueno pues entonces nosotros nos sometemos a eso ¿da sed? claro y respecto a lo que dijo este según la estadística y lo que piensan los cristianos quizás tú tengas un punto muy importante en lo que piensan los cristianos pero una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que nos mande la palabra porque nosotros podemos ser sabios con pupicet ahora yo pregunto señores la palabra de Dios nunca te va a mandar algo que no haga que no existía cuando ella se escribió dejemos de jalar la Biblia por los pelos para que diga lo que nosotros queremos que la Biblia diga exacto eso es un estudio subjetivo de la Biblia ahora es que la Biblia se sujece a nuestras interpretaciones vagas, aparatas y mundanas no podemos buscar en la Biblia un respaldo para algo que no existía cuando la Biblia se escribió existen las limitaciones en el campo de la Biblia yo no puedo ir a la Biblia a buscar un versículo que hablen contra el cigarrillo porque eso no existía no puedo ir a la Biblia a buscar algo que me hablen contra el cigarrillo maestro hay cosas en la Biblia ese concepto no existía no lo va a abarcar hay cosas en la Biblia no podemos coger versículo bíblico para venir a justificar condiciones de cosas que realmente cuando la Biblia se escribió no existían cuando Adán se casó con Sara no existía ni el matrimonio religioso ni el matrimonio civil cuando Adán vivió con Eva no había ni matrimonio civil ni religioso tampoco o sea la mayoría de personajes bíblicos no se casaron bajo ninguna de esas diletricias sino que se unieron y esa unión contó con la aprobación divina y los hijos de ese matrimonio tampoco fueron bastardos entonces hay un contexto histórico de la Biblia vamos para la Biblia porque vamos hablando tontería y bobada no, no son tontería no son tontería vamos al concepto bíblico estoy en total desacuerdo con usted si tú estás desacuerdo cálmate vamos a tener para ti Báratas dice maestro cuando usted habló nadie lo mandó a callar ni lo comprimió con respeto a la teoría de Dios que usted es maduro y quien vende porque usted todo lo ha hecho biblia y usted lo tira para defenderse nunca sirven siempre están fuera de contexto estoy a punto de sacar mis cartas lo de que la mujer se tiene que someterse ese sí está en lo correcto ¿verdad? ese sí ese sí está en lo correcto ¿verdad? ese es el asunto de usted que lo ve el sobrito del maestro lo quiera acomodar su sombrencia no ve el círculo de Gálatas que está tirando Jensen no tiene nada que ver con eso atención iglesia atención iglesia guárdese guárdese esa es su decisión permiso yo no quiero poner ninguna ley guárdese tome la decisión correcta oh y adiós permiso busque dirección de Dios busque dirección de Dios no se lleven del maestro de ir picando de ir aprobando porque no está establecido tú no dijiste que picara ahora oigan esto almacén de pica pica voy a sacar mi carta voy a sacar mi carta no 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 escúchalo te voy a decir el sexo se hizo para para los noviazgos o para las relaciones para los matrimonios el sexo lo hizo Dios como un regalo divino para que nosotros participemos de él la religión quiere regularizar todas las cosas que nos dan felicidad todo lo que le da felicidad al hombre la religión que le venía a poner su ley regulatoria maestro 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 yo estoy segura yo estoy segura que muchos de los que promueven discursos de que sí tienen que guardarse no lo han hecho y lastimosamente lastimosamente déjame terminar por favor porque hay un grupo ahí afuera que quizás no está fornicando pero está teniendo relaciones sexuales con una persona que ama y que va a pasar que se va a sentir pecadora y no es pecado porque es un pecado porque la biblia no está fornicando pero está teniendo relaciones sexuales con la persona que ama claro que es pecado es una incoherencia terrible que tú ames a esa persona no significa que ese acto no deja de ser fornicación pero posiblemente están en un compromiso y pueden llegar más lejos incluso que los que se están casando con ustedes yo lo creo yo lo creo yo también lo entiendo eso yo también lo entiendo eso es un matrimonio claro tú sabes cuál es el problema de la iglesia ustedes que están en su casa que no se han casado por el civil y conviven en familia y tienen sus hijos ante Dios yo quiero que ustedes sepan que ustedes también no se lleven de gente como Jesse y como Leiner que el día del juicio ustedes van a estar pagados caminando por el cielo y cuando miguen para abajo van a ver a esos dos hipócritas descendiendo al seol no se lleven de ellos este video sería bueno que lo subieran solamente para los miembros para los miembros este video sería muy bueno tú dijiste tu punto bien claro el público ese va público ese va público no te eche para atrás ahora eso va público lo que yo he dicho yo lo puedo sostener pues entonces vamos a seguir arreciando Jensi escúchame por el cambio déjale hablar por lo privado tú te apasiona tú dijiste lo que te iba a decir yo dije lo que te iba a decir vamos a escuchar este señor por favor lo sostengo también con lo privado pero tú sabes por qué yo estoy diciendo que eso debería de ser considerado para los suscriptores nada más porque tú estás soltando un punto que a personas que no están preparados en la fe le puede hacer daño a su mente y por qué y por qué le puede hacer daño esa es la verdad esa es la verdad según ustedes hay un mito que nosotros siempre tenemos en la iglesia mire cómo se manipula la iglesia mire la manipulación de la iglesia la gente no está preparada pero cómo diablos sabemos que no está preparada la gente está más preparada muchas veces que es que está adentro Jairo la gente tiene que escuchar que fornicación no es lo que las iglesias le han enseñado que ustedes están casados se unieron eso es un matrimonio pueden tomar esa cena que eso es pagano pero se la comen pueden bautizarse pueden predicar pueden hacer lo que ustedes de su gana no dejen que ningún pastor los reprima usted es un falta de respeto ¿sabe por qué? porque cuando Leiner ahorita mencionó el contexto de Esther y le mencionó que si ella no había conseguido hombres usted lo reprimió y usted le preguntó a Leiner que él no llegó al matrimonio usted se lo dijo ahorita no usted se lo dijo usted se lo dijo que él no había llegado usted se está yendo a lo personal de él también el maestro no porque que el maestro mira aquí todo el mundo tiene un libro al verdrillo y tiene una boca y una lengua que puede hablar lo que le dé su gana mira que pasa yo lo que estoy tratando de decir va a ir para privado privado mira también porque manda el cell manda el cachaco si mandan cell lo ponemos público el renglón aplica tanto para los hombres como para las mujeres la castidad para todo el mundo está supuesto a ser un estándar para todos pero lamentablemente tú sabes que hay hombres pero qué cosa que no se guardan también pero qué extraño entonces donde yo quería soltar era donde Gama dijo solamente para cerrar mi punto que tú dijiste una vez que tú enseñaste mucho y le hiciste daño a la gente enseñando demasiado yo estoy mira yo te entiendo perfectamente entonces hay enseñanzas no es eso no es eso no hace daño es lo mejor que hay es eso es lo mejor que hay hace daño hace daño toda esa información hace daño a veces toda esa información es eso desordenado es eso desordenado tener relación así con todo el mundazo la promiscuidad niño y el ligamiento del alma la promiscuidad niño dice que se ligan las almas cuando hay relaciones sexuales y se puede también hacerlo yo creo que en el libro tuyo de almas gemelas hablaba de eso de ese contexto de que a veces cuando las personas comienzan a tener relaciones sexuales hay un intercambio prácticamente de energía y ese intercambio de energía si no hay un vínculo un vínculo protector nosotros lo llamamos matrimonio pues se puede hacer se puede pasar muchas cosas en un matrimonio así en una situación así disculpen señores lo que pasa es que me estoy distrayendo aquí con lo que está pasando dice el pastor Jorge Hernández de la abundancia del corazón habla la boca lo digo por los fornicarios que están cerca del micrófono más fornicarios que tú no hay aquí a tu iglesia y examinarte no 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 maestro mira quiero maestro me estoy comportando bien estoy tratando de ser elisa nunca la canción de Lady Sarcedo que la dedico yo estoy en cuenta de eso la canción la canción es bichana maestro la canción es bichana sube ese maestro maestro por favor maestro pon orden permiso muchachos según un estudio dice el estudio que hay más ¿de dónde es que viene de ese estudio? porque hay personas que vienen con una encuesta marrana ¿a quién fue a qué le preguntaron? a mí no me preguntaron wow pero qué mala educación me duele la cabeza según un estudio se dice afuera que los fornicadores son más casados que solteros ¿qué significa? que hay un alto estándar hay una estadística muy alta de que hay gente que no está haciendo leal al compromiso ni al estamento entonces ¿qué pasa aquí? blanca es que no tenemos control estamos llevando un mensaje distorsionado de la realidad y hay gente afuera que necesita una respuesta entonces viene el que está confundido atacarnos cuando abrimos el micrófono y hablamos desde la realidad porque también está viviendo su tema entonces todo el mundo que tenga techo de cristal que no tire piedra que no tire piedra porque lastimosamente porque lastimosamente no podemos tirarle piedra al techo de cristal porque no es lo mismo lo que hablamos que lo que hacemos blanca blanca mire si usted me pregunta a mí me entiende si usted me pregunta a mí entienda hay un punto aquí muy importante no porque quiero hablar hasta suavecito dame el pase leinel leinel dame el pase ven hasta si fluye ese dio pase que quiere hablar él mire blanca 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 no se trata de que la gente lo haga o no lo haga es como le acabo de explicar la gente puede hacer lo que le da su gana cuando le da su gana la gente lo va a hacer no nos vayemos en estadística de que si el 80 fornica que si el matrimonio fornica que si no fornica la gente puede fornica todo lo que le de su gana el punto que no se debe y punto que no se debe no significa que ellos no pueden hacerlo porque si usted me dice a mí Blanca leinel no se debe robar y yo siendo cristiano vengo y robo no te vayas muy lejos que yo robo no significa que puedo hacerlo no te vayas muy lejos leinel la estadística puede haber el 100% de los cristianos en fornicación pero no se debe para bajar un poco de esto mira renza renza media renza me lo hago pronto en el producto dominicana Anthony Sulesio aquí en Estados Unidos comparte la televisión denle me gusta y queremos comer medio permíteme la palabra bueno y no hay un super chat wow verdad es verdad es verdad vamos a votar los votos estel dice que este video se quede privado para los miembros del canal usted decide si se queda público no público con 15 super chat se queda público si no llegan a los 15 privado como dijo estel mira las bebidas alcohólicas detrás tienen un sticker que dicen beber es perjudicial para la salud ley 4201 y la gente sabiendo lo malo literalmente sabiendo que hace daño en los hígados y diferentes cosas se la toma se la beba en exceso y de todo se la untan mire yo no quiero mencionar ni siquiera al maestro porque no quiero personificar el tema porque el tema es un tema general hay mucha gente no quiero cambiar el tema maestro no quiero cambiar el tema lo que quiero hablar de que hay cosas que se predican que se estimulan como una regla que las rompen nosotros me voy a poner yo como ejemplo para no mencionar a nadie y no faltar el respeto hay cosas que nosotros podemos predicar y en nuestra humanidad en nuestro en nuestras debilidades como humanos podemos flaquear pero que nosotros flaqueemos como tal en medio de ellas no significa que eso está bien al contrario si yo predico de un Cristo que liberta y yo estoy atado pues yo estoy mal si yo predico de un Cristo que tenemos que guardarnos para el matrimonio y yo no lo hago pues yo estoy mal aunque yo lo esté diciendo que yo lo haga no significa de que está bien si es una incoherencia de mi parte si está mal entonces nosotros no podemos decir de que lo que están en contra se la dan en santo no aquí ninguno no somos santos hay muchos que hemos cometido errores en diferentes enseñanzas pero eso no da legalidad que lo que nuestra boca está diciendo está mal simple y llanamente yo voy a pensar yo no puedo tener la decisión no es opcional ¿sabes por qué? porque hoy en día al no tener Leiner una regularización en esta área tú sabes que es lo que está pasando de que yo me conozco con una muchacha y yo literalmente quiero estar con ella fornico con ella tengo relaciones sexuales con ella ah mírame voy a hablar claro no me gustó como se movió no me gustó como lo hizo ah bueno terminamos voy dos casitas más para adelante y me topo con otra mujer no te gusta el menú de la restaurante y tú te vas y tú te vas a quedar la vida entera en ese restaurante y yo conozco personas literalmente y yo conozco personas que literalmente conozco personas yo voy a comer un restaurante ¿cómo? no me gusta la comida y me voy a quedar hasta que quito venga el restaurante entonces tú te casaste por lo que por ahí es que no puedo ver atención Diana Diana perdón perdón ese es el problema que no te gusta el sexo no me mire atención Diana el sexo es una conducta es algo que en coinonía en comunicación se crea hay químicas hay cosas que comunicación mira me gusta esto no me gusta aquello que en el matrimonio se puede concedir pero ok hiciste química sexualmente pero personalmente al tú desesperarte porque tú lo que quieres carne te metiste con una gente que no tiene ni siquiera nada que combina contigo se puede combinar en el camino igual como también el sexo igual el sexo también si no me gusta el sexo de esa persona en comunicación en coinonía yo puedo llegar a formar eso igual con el comportamiento el sexo no es el matrimonio no es el matrimonio entiende el sexo no es el matrimonio esa no era esa no era la pregunta inicial y me y me preocupa me preocupa que vayamos distorsionando la realidad de esto porque así vamos confundiendo a la gente que triste de verdad cuando hay gente que dice ay que abrieron el micrófono y mira lo que están diciendo mira lo que están zumbando por este micrófono estamos tratando de vender una realidad que es la que existe desde la teoría a la práctica hay mucho trecho o sea no es es verdad Leiner lo que dice si deberían tener la castidad y promover el tema del matrimonio y la sexualidad después de firmar los papeles pero ahora bien la realidad es diferente Leiner hay gente que se está casando hoy y cuando llega a la cama se divorcia porque entiende que ni siquiera cuando entran en esa intimación conectan sus almas tú sabes lo que se desprende en un acto sexual tú sabes la conexión que hay en un acto sexual la gente debería de dejar de desconectarse el tema de que es un pecado de que el valor de la persona de que aquello porque hay otra realidad completamente diferente y estamos destinados que si el sexo es todo para ello si escogimos esta línea la relación es que las relaciones no deben sostenerse nada más en el sexo pero si nosotros decidimos resalcir el daño por ejemplo para entregarle esta relación este matrimonio al señor pues nos encaminamos y no pasa nada porque hay mucha gente viviendo y conviviendo que no está casada y son muy felices y lo están está bien nadie que no te casaba es feliz a pesar de ese barco ya de que feliz ¿quién es feliz sin ministrar? tú eres feliz y te estás casado tú eres feliz y te estás casado tú eres feliz y te estás casado no es así yo no soy feliz yo no soy feliz solamente con el sexo que mi esposa me da yo soy feliz por un complemento de cosas es que tú es que óyeme tu punto de vista de la fornicación es que la fornicación es el acto sexual y es lo que conlleva ah pero no es todo en el evangelio no es todo y si nosotros fornicamos ¿qué es la palabra fornicación? ¿qué hacemos con la persona que tiene una condición de que no le vayan? la palabra fornicación proviene del latín fornicatio que significa prostitución o acto sexual ilícito el término fornicatio a su vez deriva de fornix que significa bóveda o arco y originalmente se refería a los arcos o pasajes bajo los cuales se solían encontrar prostitutas en la antigua roma en el contexto cristiano fornicación se refiere a la actividad sexual fuera del matrimonio incluyendo la prostitución y otros actos sexuales considerados pecaminosos según el estudio bíblico estamos buscando definiciones porque estamos para aprender exacto oigan esto eso fue para Google de donde buscamos las estadísticas exactamente de donde ustedes buscan sus estadísticas sin base y no fue de Google y porque tú tienes base nena no fue de Google blanca te voy a decir una cosa no ataque a Jensi Jensi no tiene medidas no tiene medidas sin piedad y menos Jensi y menos en vivo ustedes lo saben por eso quiere poner el programa en vivo retiene lo que tú dijiste que es una decisión exactamente y si es una decisión yo puedo asumir lo que yo quiera que tú hiciste con tu decisión yo puedo salir a coger protituta por ahí es una decisión no es pecado porque fornicar es cualquier pensamiento yo decido si fornico eso ok vamos vamos a utilizar que ya tengamos el tema este fue el tema de hoy fue Don Cristiano que se hace antes del matrimonio este episodio sería tremenda bendición si Lehner se va me voy me voy Lehner necesito tu que ya te voy te voy te voy